Hola gentes, bienvenidos a un video más de Zaline Gaming y en esta ocasión quiero hablarles sobre el set de DPS con Observadora Antes de comenzar les recuerdo que publico videos todas las semanas así que asegúrate de suscribirte para más guías, noticias, consejos y directos sobre The Division 2 Para iniciar con el set voy a hablarles sobre la especialización que estoy utilizando es la especialización del técnico la especialización del técnico la estoy utilizando por algo muy específico que es eso que es acá es el puntero láser que lo vamos a utilizar, va a ser parte fundamental de este set y es porque este puntero nos da la habilidad de pulso cuando apuntamos a un enemigo entonces lo combinamos muy bien con el arma principal de este set que es un rifle de asalto ahora cuando mostramos el set vamos a poder ver con que complementamos este rifle de asalto y para los que no sabían muchas personas me preguntaron sobre este set es el set que he utilizado los últimos 3, 4, 5 meses en los directos y me preguntaron que querían verlo en el canal así que se los estoy explicando aquí tenemos este kit de protección que cuando nos pongamos el kit de protección también a todos los proxys que quiere decir drones, torretas de los aliados en 10 metros se va a aplicar y también nos da una categoría de habilidad para poder tener más potencia en nuestras habilidades básicamente por esa razón es que utilizamos este set de técnico esa especialización de técnico es por el puntero láser ahora vamos a ver el set si vemos el set vamos a ver que estamos utilizando un rifle de asalto con atributos de daño a enemigo fuera de cobertura que es el atributo que se recomienda para ese tipo de armas que es el rifle de asalto y lo tenemos con el talento en sincronía para explicarles como funciona ese talento es que si hacemos daño a un enemigo se obtiene 15% de daño de habilidad y si utilizamos una habilidad o hacemos daño con una habilidad obtenemos 15% de daño de arma por 5 segundos pero aquí viene lo bueno de este talento los aumentos de daño se dupliquen mientras están activos los dos potenciadores al mismo tiempo eso quiere decir que si disparamos y usamos una habilidad o hacemos daño con una habilidad en lugar de tener 15% de daño de habilidad y 15% de daño de arma vamos a tener más 30% de daño de arma ahora les voy a explicar como se combina y lo complementamos con un nemesis porque lo complementamos con un nemesis porque al este set enfocarlo en daño multiplicativo que quiere decir daño multiplicativo daño a la protección o daño a enemigos fuera de cobertura y al tener críticos muy posiblemente con un disparo crítico al cuerpo con la nemesis vamos a bajar a los enemigos muchos me preguntarán y donde está el gameplay de esos sets en los últimos directos de los últimos 4 meses podrán ver este set en funcionamiento como les dije anteriormente lo estoy subiendo aquí al canal porque muchas personas en los directos me han dicho inclusive en el directo de Twitch entonces lo tengo aquí para ustedes lo tengo con dos piezas Walter & Harris que una pieza me da 5% de daño de arma y con dos piezas me da 5% de daño de protección ese es daño multiplicativo voy a explicarlo muy rápido daño multiplicativo es que al daño base se le multiplica ese 5% el daño aditivo que es daño de suma simplemente si se le suma al final del daño base básicamente es eso y al tener dos piezas como ven son full rojas tenemos daño de arma, daño crítico, probabilidad de golpe crítico y un modificador de 11.5% de daño crítico mientras que el máximo es 12 este set como ven en rasgos generales es un set que tiene 1.1 millón de protección porque tiene dos piezas con atributo principal azul que es de protección como ven tenemos el chaleco Fenris que me da 10% de daño de rifle de asalto al tener una pieza lo tenemos como atributo básico de protección y tenemos atributos secundarios daño crítico, probabilidad de golpe crítico aquí lo ven en 10% el daño crítico se puede optimizar para tenerlo en 12 pero con este lo han podido observar en los diferentes directos en youtube y en twitch que se hace bastante daño y un modificador de 12% de daño de protección aquí tenemos también el talento observadora que esto va a combinar con los mods que tenemos en el rifle de asalto dice amplifica un 15% el daño de habilidad y el daño de arma totales contra los enemigos marcados con pulso como ven no tenemos la habilidad pulso pero como vamos a utilizar pulso porque si nos vamos al rifle de asalto y vemos este es el puntero láser vinculado ven que tiene el símbolo del técnico es porque es el láser que vimos anteriormente en la especialización del técnico y como ven aquí estoy utilizando probabilidad de golpe crítico estoy utilizando 20 más de munición y estoy utilizando también el 5 de probabilidad de golpe crítico en la mira entonces pueden observar que esos son los modificadores del rifle de asalto y la Nemesis no tiene modificadores estoy utilizando una pieza Seska Virova para poder obtener 10% más de golpe crítico porque recordemos que el rifle de asalto lo que tiene como atributo secundario es daño a la salud sabemos que en los fusiles el atributo secundario es proleador crítico pero no lo tenemos en los rifles de asalto entonces tenemos que ganarlo de cierta manera tenemos la mochila la mochila es la segunda pieza igual que la Harris igual con daño de arma problema de golpe crítico daño crítico es recomendable que sea maxiado pero si lo tienen y si tienen una mochila de esta manera es funcional se hace mucho daño así que y como ven es con vigilancia que vigilancia en 3 y vigilancia perfecto lo único que cambia es que se desactiva por 3 segundos el vigilancia perfecto y dice por 4 segundos pero vigilancia perfecto es de otra marca así que si tienen un Walter Harris con vigilancia normal aún así vamos a tener 25% de daño de arma total si recibimos daño se nos desactiva ese potenciador por 4 segundos este 25% daño y este 15% daño son también multiplicativos no se aumentan al daño base sino se multiplican al daño base entonces por esa razón este set hace bastante daño como ven tenemos una pieza marca Petrov Defense pero con 10% de daño de ametralladora ligera pero esa no es la razón por la que lo utilizamos son unos guantes de contratista son guantes con nombre de esta marca lo tenemos con protección y lo tenemos con 8% de daño a la protección eso es lo importante de estos guantes ese 8% de daño a la protección y entonces si ven vamos a tener 8% de daño a la protección más esos 5% vamos a tener 13% de daño a la protección multiplicativo y si le sumamos también los los 9% de daño de enemigo fuera de cobertura vamos a aumentar hacer mucho más daño y vamos a las famosas rodilleras de plegaria de trinchera que son marca Overlord Armaments que nos da una pieza 10% de daño de rifle también ignoramos eso y la razón por la que las tenemos es por ese 8% de daño de enemigo fuera de cobertura que nos da esas rodilleras que un nombre que también es un daño multiplicativo y como ven tenemos daño crítico que habilidades estamos utilizando estamos utilizando el escudo cruzado que ese escudo nos permite poder sacar el escudo y utilizar nuestra arma primaria eso es lo que vamos a utilizar para activar en sincronía cuando sacamos el escudo se activa esa segunda parte de en sincronía que dice al usar una habilidad o dañar un enemigo con una habilidad entonces al usar el escudo nos da 15% de daño de arma y al disparar se nos activa el primero eso quiere decir que cuando disparamos y sacamos el escudo vamos a tener 30% de daño de arma sumen ese 30% más los 15 más los 25 ahí vamos a tener bastante vamos a tener unos 70% más de daño multiplicativo sin contar los 13% de daño de la protección y sin contar los 17% de daño en enemigos fuera de cobertura y aquí voy a hacer una explicación en zona oscura les recomiendo utilizar el señuelo la distracción holográfica señuelo pero en conflicto cuando entro a conflicto lo que yo utilizo es el pulso pero bloqueador para eliminar cualquier habilidad que tengan ya sea mortero ya sea enjambre aguijón ya sean trampas yo lo utilizo pero en zona oscura mi recomendación yo lo utilizo más en zona oscura mi recomendación es utilizar el señuelo ahora vamos a poder ver las estadísticas en esas estadísticas voy a hacer un poquito bueno y el arma de mano es la TDI card personalizada que esa la utilizo para todos los sets lo tengo con sincronía y si la tenemos en uso si la tenemos equipada y en uso nos va a dar una categoría de habilidad pero casi no lo vamos a tener en uso con ese set porque vamos a estar utilizando la M4 policial o la Nemesis pueden utilizar en estas armas en la arma principal pueden usar una carabina 7 una fal la FAMAS no lamentablemente la FAMAS no se le puede poner el láser del técnico pero pueden utilizar la G36 también o la P416 G personalizado también la pueden utilizar cualquiera de esas tres pero lo importante es que tengan en sincronía en este set si nos vamos a las estadísticas las estadísticas son muy claras en este set tengo lo mínimo que les recomiendo es que puedan tener 50% de probabilidad de golpe crítico para poder tener una buena probabilidad de crítico con la Nemesis también con la Nemesis si hacemos el cambio tenemos 47 es una probabilidad muy alta si maxiamos si optimizamos todas las piezas podemos llegar a un 50% con la Nemesis y si nos devolvemos otra vez a la M4 policial llegamos a unos 148% de año crítico ven que la mochila tengo en 10.2 y también el pecho lo tengo en 10.1 aquí si le sumamos esos 4% podemos llegar a tener unos 152% de año crítico aún así como les digo esto con ese 148% de año crítico mato bastante hago bastante daño y con la Nemesis tengo 153% de año crítico si aumento esos 4% subiría casi a 157 redondeándolo hacia abajo y como ven tengo 13% de año de protección con ambas armas el daño de enemigos fuera de cobertura no aparece en las estadísticas pero ustedes los pueden ver en los atributos secundarios el daño a la salud casi no es importante porque al quitarle la protección a un agente la salud es muy baja ven que tiene 332 mil de protección entonces unas dos balas con crítico los podemos bajar y la estabilidad y puntería queda todo igual y daño de rifle asalto tenemos un 40% y daño de todas las armas tenemos un 72% a nivel de escudo no tenemos mucho no tenemos nada fuera de lo común y como ven tenemos justamente 1.1 millones de protección cabe destacar que para poder ver el gameplay en acción pueden ver los últimos pueden ver los últimos directos que he hecho en Twitch y en Youtube para que lo puedan ver pero básicamente en sincronía les voy a enseñar como es que pueden ver el talento activo y cuáles son los talentos para que ustedes puedan identificar aquí vamos a poner la distancia en 5 ok al activar ese talento que ven ahí abajo es el de vigilancia si me hacen daño ese talento se quita si yo activo el escudo y disparo van a ver que se activan se activan 3 tuercas 2 diferentes tuercas es cuando utilizamos la habilidad y cuando hacemos daño y al hacer ese combo se nos activa una tercera que es el daño de 30% y con la nemesis básicamente es recordarles a los que no han utilizado nunca la nemesis tienen que dejar el gatillo presionado van a ver que un círculo se carga y cuando ya se carga termina de cargar hacen el disparo y así pueden dispararle con ese set si disparan a la cabeza con la nemesis es muy 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 probable que a los tanques no es a todos los jugadores los van a bajar y si disparan al cuerpo a los tanques puede ser que no lo bajen pero a todos los demás que son de peces los van a disparar los van a bajar con disparo al cuerpo básicamente agentes ese es el set muchas gracias a todos los que respondieron la encuesta que quedó en la comunidad de youtube es un set que varios me preguntaron en los directos los últimos meses y quería realmente saber si lo querían que lo subiera o no al canal antes de finalizar recuerden que inicié un canal de twitch donde estaré haciendo varios directos durante la semana el link está en la descripción de este video y no olvides seguirme para que no te pierdas ningún directo en la descripción de este video también están todos los links de las redes sociales del canal como también el link de todas las listas de reproducción del canal como son las noticias de The Division guías para principiantes y también los diferentes sets que he subido al canal también muchas gracias a todos los miembros del canal por su gran apoyo y confianza en mi contenido espero que este video les haya ayudado a comprender una de las maneras para armar esta combinación de piezas si tienen alguna duda o consulta pueden escribirla en la caja de comentarios no olviden darle al botón de me gusta compartirlo con sus amigos y suscribirse para más guías noticias consejos y directos sobre The Division 2 nos vemos en la próxima gente